Baliza, ok Me va a hacer mucho daño 1200, de hecho me gana De hecho me gana Justamente me gana Pero bueno, también tenía Mano de dioses Yo tenía mano de dioses, más bien No podía hacer absolutamente nada, así que pues GG GG Pues bueno, espero que les haya gustado este What the hell Que pedo, no pude haber ganado Que pedo Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck De los Slow Books El deck más lento De la historia, pero bueno, primero Quiero darles las gracias a Ricardo DL por haberme prestado su cuenta Te mando un gran saludo Y también un gran saludo a la comunidad De Bogart, de nuevo, muchas gracias Pero bueno, vamos a enseñarles El deck, la verdad es que no soy un Experto en este deck, así que No les puedo dar mucha explicación, entonces Disfruten de las repeticiones, vámonos My Valentine Bueno, si crean, si les voy a dar una pequeña explicación Lo único que sí es cierto que no les voy a dar Es la explicación de los Slow Books Ya que bueno, esos en verdad No sé jugarlos tan bien Conforme vayan viendo Las repeticiones Ahí voy a poner comentarios De oye, debía haber hecho esto Esto se podría haber mejorado Bla, 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 bla Y bueno, también otro detalle Es que le puse esta carta extra Ya que creo que en un duelo Me hizo falta prácticamente una sola carta Pero bueno, lo único que no me gusta De la biblioteca es que nada más puedo usarlo Al principio Entonces, igual le puedes meter Otro ordenador para poder tener Otra carta extra Y aparte te acomoda el deck Lo que sí les voy a dar Es la razón por la que este deck Es bueno Para cualquier persona que lo sepa usar Obviamente En primer lugar Es por el hecho de que puede hacer destierros Ahorita los destierros son muy buenos Porque hay varios mozos que se protegen Entonces ya con un destierro Es perfectísimo La otra cosa es que tiene A la maga silenciosa Puedes convocarla Y si te la destruyen Puedes sacar a la maga silenciosa Nivel 8 Lo cual es muy buena Para contrarrestar los decks De por ejemplo Dragones blancos Que son muy poderosos Esta la logra sobrepasar Y bueno Aquí se preguntarán Oye, pero por qué Ahora está resurgiendo El deck de los slowbooks Si era tan bueno Bueno Eso es por la habilidad De luz y oscuridad Eso hace más factible El hecho que pongamos A tres magas silenciosas Ya que antes La maga silenciosa Se trababa un poco Entonces era como que Tres magas Muchos optaban por nada Poner dos magas Pero luego era como que Ay wey Dejar a este vato solo En el campo Era demasiado arriesgado Entonces por eso es que Se empezó a dejar de usar Porque los destierros eran buenos Pero tenías monstruos Muy débiles en el campo Entonces te mataban bien rápido Entonces ahora Con luz y oscuridad Podemos hacer un intercambio Entre monstruos De mismo nivel Con el mismo tipo Pero diferentes atributos Que sean de oscuridad O de luz O sea cambias uno de oscuridad Por uno de luz Entonces eso está perfecto Por eso es que tenemos A las tres magas En caso de que nos salgan Dos magas No hay ningún problema Usamos la habilidad Regresamos una maga Y sacamos a un Kiko O a un Breaker Breaker es de las mejores Generalmente se usa a dos Y nada más se usa Un solo Kiko Desgraciadamente aquí Esta cuenta no tiene Dos Breakers Pero bueno Igual también esta cuenta Tenía a Algo mágico Esta carta también es Nivel 4 Oscuridad Danzador de conjuros Y su efecto Está descendo también Así que la puedes poner Si es que la tienes Y bueno El mismo caso se aplica Para los monstruos de oscuridad Si tienes dos monstruos de oscuridad Puedes regresar A uno de ellos Y así por ejemplo Usar el efecto de Breaker Destruir una carta Y luego ya sacrificarlo Para convocar a tu maga silenciosa Y ahora si tener algo Muy útil en el campo Entonces Por eso es que Ahora es más estable Este deck Porque ya es prácticamente seguro Que tengas a una maga silenciosa En el campo Y bueno Yo la verdad Considero que Este deck Va a ser muy usado En el top de la WCS No va a ser tan visto En los rangos bajos Pero estoy seguro Que este es un deck Que van a recurrir Los mejores jugadores Cuando ya estén en el top Va a ser como el deck Que no se van a esperar muchos Por eso mismo Es que lo quería mostrar Por si alguno de ustedes Quiere pues estar en los tops Muy probablemente Vayan a estar viendo Este deck Pero bueno Ahora si vamos a las repeticiones My Valentine ¿Qué puede ser My? Vas primero Todos son en el de Max Así que Vamos a ver Territory de Arpías Nani Vamos a mover así Ups Lo ven así Botón de cambios Y tirar los personajes En el perro Podría ya sacar de una vez Sí Vamos a sacar de una vez Vamos a sacar Primero a este Vamos a sacar el libro Vamos al libro Sacamos Uff Podemos sacar a este O podemos sacar Cualquier otra cosa Porque este Puede Puede copiar De todas maneras Entonces No sé si sacar Esta Para arreglar mi mano Ah De todas maneras No Creo que no Vamos a preparar Para otro turno Vamos a preparar Para otro turno Ah mentira Si tengo que No Si tengo otro spellbook Porque este cuenta Como spellbook Enseñamos a que acabamos De agregar Copiamos esta Y podemos sacar A este vato Y lo malo es que nos salió El Luz y oscuridad Regresamos a este Sacamos a la maga silenciosa Y ahora sí Maga silenciosa Sí Haber sacado otra Para poder activar Este wey Porque este Ya no más voy a poder Cambiar la posición Solamente voy a poder Cambiar una posición Así que Pues vamos a dejarlo así Vamos a ver El que puede hacer De todas maneras Colocar no es tan Efectivo Porque tiene esta cosa Yoyi Vale Vamos a ver You say fudo El objetivo De nuestro deck Es hacer que No quieran Seguir jugando Que no quieran Seguir jugando Ahorita no podemos Activar esta Porque activamos una No podemos activar esta Hasta que tengamos Un monstruo en el campo Y que vamos a convocar Este wey Vamos a sacar El que destierra De una vez Vamos a activar esta Vamos a enseñar El que acabamos de agregar Copiamos El que agrega Y sacamos Y sacamos Sabes que Debería haber agarrado Otra Porque ahorita No puedo activar esta Al menos Que le ponga La del poder Vamos a colocar Esta carta boca abajo Vamos a Colocar la del poder Y debería haber sacado La otra antes Y vamos a colocar Esta carta boca abajo Y listo Ahora si Ya podemos Desterrar El dojo Ah Justamente El duelo En el que quería Tener a la maga silenciosa No saco A la maga silenciosa Vale Vamos a poner El que si Vamos a ver Que puede hacer Este wey Vale Con eso No puedo hacer Un sincro Tiene que sacar Otra De nivel 2 Vamos a ver Saca el de nivel 2 En modo de defensa Lo desterramos Por supuesto Que si Vamos a desterrar Ah Podemos desterrar Este wey También Este o este Vamos a desterrar Este wey Yo sé que me va a hacer Un poco de daño Pero no hay problema No hay ningún problema Un poco de daño Un poco de daño Vale Vale Vamos a ver Tenemos dos En el cementerio Tenemos que Sacar el de destierro Enseñamos esta Copiamos esa Ah no Ya decía Yo dije Que pedo Sacamos esta Y ahora si Podemos desterrar Y podemos desterrar De una vez Desterramos Pum 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 Y desterramos a este wey Ahora si Activamos esta carta Agarramos la carta De destierro Pum Colocamos dos cartas Boca abajo Y destrozamos A un monstruo Pum Perfecto Tenemos dos Y el libro Nos va a hacer Otro más El libro Será otro más Por si las dudas Lo malo Es que si convoca Cualquier monstruo 1700 para arriba Ya perdimos Y lo más serio Es que si tenga Vale 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 Ajá Vinculaciones Aquí es donde Él ganaría De no ser Porque nosotros Tenemos Para acomodarnos El deck Y Primero la maga Luego Kiko Y Aunque no se Ay wey No se si primero Ah Y pues bueno Paral Face Desterramos Y adiós A este monstruo Cualquier monstruo Me va a matar Aquí Cualquier monstruo Me puede matar Aquí Haciendo una Drowning Drowning Mirror Force Por supuesto Que si Por supuesto Que si Y GG Prácticamente GG Porque la primera Carta es un monstruo También Los dos eran monstruos Si Ahí está Los dos eran monstruos Era más que obvio Y GG La verdad es que no había Mucho que pudiera hacer Esperaba que la carta Boca abajo Fuera una Dual Will En lugar de una Drowning Pero bueno Ni modo GG Ok Nosotros empezamos Lo bueno es que tenemos Este güey Sacamos el libro Típico Para sacar el otro Libro típico Vamos a sacar Este güey De una vez Esa no la podemos Cerrar Vamos a sacar Otra carta Mostramos esa Copiamos ese Y ¿Cuál sacamos? Vamos a sacar La librería Bueno El ordenador Pues Sacrificamos Boom Colocamos Dos cartas Boca abajo Y terminamos Turno Después vamos a sacar Breaker No hay ningún problema Vamos a ver Que puede hacer Este vato Cartas Boca abajo Vale Dos cartas Boca abajo Me parece muy raro No voy a hacer Como que nada Snipe Hunter Ok Vale Lo que haré Será De una vez Arreglar Mi Siguiente Robo Podría Podría sacar Otra maga Yo creo que Si Mejor Mejor así De todas maneras Si me destruya La maga Aquí lo podría Retirar del juego Pero vamos a dejar Que destierre Yep Si tenía una Carta de esas Vale Vamos a ver Si le sale Bien Oh Nani Riliniga Recuerdo Que tengo Mucho ataque Bueno Dale Bien Acá estoy Bien Creo que Si de haberme Esperado A que hiciera Un efecto Ajá Ajá En face Vale Convoca Su dragón Blanco Vale Aquí De todas maneras Puedo sacar Una segunda Maga silenciosa Vamos a Convocar A este Güey O sea Es que Hubiera Hecho Primero El cambio Hubiera Hecho Primero El cambio Activo Luz Y oscuridad De una vez Vamos a acercar Una segunda Maga silenciosa Vamos a Convocarla De una vez A ver si Ya son Dos cartas Mágicas Que no puedo Activar Vamos por Libro Y puedo sacar Dejalón El que Destierra Boom Vale Hay una carta Que es Activable Batalla Una vez Vamos a Suicidarlos Traicionero Ok Eh Pues si Dale Con todo gusto Aunque se activen Los datos Para no poder Convocar A uno Nada más Tengo una Maga No hay para Hacer invocación Especial Y Vamos a Destronar A Pues si Este Güey No hizo Nada Con ese Vato Pues bueno Podría haberlo Retirado Pero no Vamos a Retirarlo Podría haberlo Retirado Pero no Vamos a Retirarlo Porque tengo Miedo Que tuviera Un monstruo En la Mano Que tuviera El dragón Blanco Vamos a Ver Si es el dragón Blanco De esta Carta Ok Modo Defensa Vale No hace Nada Uff Otra maga Silenciosa Que no me Sirve De nada Así que Vamos a Luz y Oscuridad Vamos a Regresar Y vamos a Sacar A Este Vato Y aquí Es donde Podemos Ganar Si no Activa Su Carta Creaker The Magical Warrior Digamos Efecto Destrozamos Su Carta Vamos a Ver Que Es Veamos Entonces Ok Si es Para Revivir Si es Para Revivir Va a Ser Esta Carta Si Si era Para Revivir Vale Vale Vamos a Ver Quiero Ver Que Esta Carta Se Convoque Si Era Esa Carta Entonces Si Usar Esta Cosa No Iba A Valer Para Nada Entonces Pues Ahora La verdad Es que Da Mucho Igual Para Menos Que Tenga Otro De Estos Pero Bueno Batalla Destrozamos A Este Wey Primero Y Listo Lo Dejamos Así Por Mientras Ella sabe Que También Se Lo Puedo Retirar Del Juego Vamos A ver Que Hace Ok La Piedra Para Regresar Otra Carta Va Que Va Ajá Ajá Pues Si Ajá Si Que 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 Dime Que Más Que Más Va Nada No Puedo Hacer Absolutamente Nada Vato Uy Tengo Muchas Cartas Vamos Sacar La Que Lo Mal Es que No Tengo Ninguna Desterrada Podría Sacar La Que La Que Me Saca Otras Cartas Que Están Desterradas Pero Pues Ahorita No Tiene Ningún Sentido Batalla ¿Te comes Mil? Supongo Que Si Supongo Que Estás A Comer Mil Kuribo Eh No Puede Ser Como Es Que Tiene Exactamente Lo Que Necesita Siempre Pero Pero Bueno Nimo Creo Que Aquí Ya Nos Va A Ganar Todo Depende De Que Es Lo Que Saque Bueno De todas Maneras Ya Nos Va A Destruir Este Güey Y Como Tiene Muchos Monstruos Poderosos Pues Si La Vamos A Tener Difícil Vamos A ver Que Es Lo Que Saca Uh Batalla Espera Creo Creo Que Puedo Creo Que La Seleccion Después ¿Verdad? Creo Que Si 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 No Mal Recuerda La Seleccion Después Entonces En Teoría Bueno Vamos A sacar Lo Que Sea Ya Si Seleccion Después Entonces Ahorita No Debe Poder Si Ahorita Le Está Preguntando ¿Quieres Quitarlo? Yep La Seleccion Después Vale No Se Por qué No Lo Había De Antes Pero Bueno Ya Listo GG Ahora Si GG Vámonos Convocamos A Sacamos Cualquier Cosa Convocamos A la Mada Silenciosa Ya Tenemos 1500 Por 2500 Así Que Ya GG Así Vámonos A menos Que Tengas Dos Kuribos Pum Vámonos Pues Bueno Ahora Si Espero Les Ha Gustado Este Video Recuerden Dejarle El Like Si Así Fue No Olviden Suscribirse Al Canal Si Aún No Lo Han Hecho Y Nos Vemos En La Próxima Bye Chau Chau